Arrancamos hoy con la exposición de tecnologías para la industria del vino, para la olivicultura. Bueno, la verdad que muy contentos, una muy buena concurrencia de público y la verdad que hay mucha tecnología para ver, para conocer servicios, productos. La verdad que muy contentos, creo que a Mendoza le hace mucha falta avanzar en este tipo de eventos y de conocimiento para que nuestra industria siga su desarrollo. Puedo venir el público en general, porque aquí te vas a encontrar quizá maquinarias o cosas que por ahí no entiende tanto el público en general, pero después te vas a encontrar desde un vivero que te vende una plantita hasta uno que te vende una etiqueta, corchos, cápsulas, todo lo que utiliza la industria del vino, la olivicultura y demás. Así que no, puede venir todo el mundo, aparte es un lindo paseo acá en la nave cultural. Podemos mostrar un poco lo que hacemos, haciendo foco en la innovación constante de la empresa con nuevos productos, nueva tecnología. Recientemente hemos publicado sobre nuestro desarrollo en Malbec, el genoma del Malbec. Ha sido un año de mucho trabajo, ya un trabajo que viene desde hace más de 20 años, pero en estos últimos tiempos hemos trabajado en la decodificación del genoma del Malbec y toda la implicancia que esto tiene buscando tolerancia de esta variedad al cambio climático. Entonces hemos podido encontrar particularidades en distintos clones de Malbec y esto nos da pie a seguir trabajando en esta variedad emblemática para la Argentina. Antes de todo entender de cómo se ha terminado Vendimia, recién terminada, ver qué son los desafíos y acompañarle a los clientes en esta época que es un poco complicada en realidad. Acá van a encontrar innovación, lo que siempre se ha destacado esta empresa es en tener lo que va a venir en el futuro. Hemos hecho mucho ruido con el tema de los vinos con bajo alcohol. Nosotros tenemos una máquina que logra la mejor calidad que hay en el mercado en vinos desalcoholizados, así que la mayoría nos ha empezado a consultar por eso, porque en general el resto de nuestros productos ya los conoce el mercado.